Por caminar hacia ti Y tocar los corazones Al compás de un tamborín Y se cumplieron mis sueños Hermita blanca de car Que río entre la encina Si al cerro me acerco ya Anoche pejunco al río Se pierde la tarde fe Se oye y cante a los reos Hablando de algún querer El resplandor de una hoguera Iluminaba el silencio De aquella vieja medalla De aquel viejo sentimiento Recuerda cuando pasamos Por caminos y senderos Hasta que dan el recuerdo La imagen de nuestro pueblo Pero siempre en la distancia Sentiremos la nostalgia De aquel viejo peregrino Que ahora se queda en la plaza Se cumplieron mis sueños De caminar hacia ti Y tocar los corazones Al compás de un tamborín Se cumplieron mis sueños Hermita blanca de car Que brilló entre la encina Si al cerro me acerco ya Por caminos de amáfora Los romeos pasarán Pero hay estas ilusiones Para llegar a tu altar El toque de una guitarra Al son de esta maravilla Y en mi garganta tu nombre Mi virgen de alcantarilla Los murmullos de la gente Anuncian que va a salir Después de la noche en vela Ya estoy debajo de ti La devoción que yo siento Se reflejará en mi cara Cuando vas cruzando el río Domingo por la mañana Se cumplieron mis sueños De caminar hacia ti Y tocar los corazones Al compás de un tamborín Se cumplieron mis sueños Hermita blanca de car Que brilló entre la encina Si al cerro me acerco ya Se cumplieron mis sueños De caminar hacia ti De caminar hacia ti Y tocar los corazones Al compás de un tamborín Se cumplieron mis sueños Hermita blanca de car Hermita blanca de car Que brilla entre la encina Se al cerro me acerco ya La gente de Belalcazar somos tan chulos que la renovación del bautismo la hacemos con agua y en directo Así que eso lo decían los curas de los alrededores Y bastante Te damos las gracias por hacer que este humilde grupo de personas Que forman el colo Que lleva orgulloso tu nombre Podamos día tras día Preparar laboriosamente Esta eucaristía Todos y cada uno de nosotros Sabemos el gran esfuerzo que hacemos Para que todo salga bien Dejando aparte Nuestros quehaceres diarios Para ensayar todo el tiempo posible Para decirte chiquinina Cuanto significa para nosotros A través de estas canciones Me gustaría agradecer En nombre de todos los componentes del grupo El sobrefuerzo de dos integrantes del mismo Dos personas que año tras año se superan en su labor Dos personas que a pesar de las adversidades que la vida presenta Sacan fuerzas para seguir adelante Dándole forma a esas maravillosas canciones Que hoy aquí cantamos Esas personas son Manuela Luna e Inmaculada García Manoli Ya son 15 años los que llevas Plasmando en tus letras El sentimiento de todo un pueblo Hacia su patrona Gracias por darnos esas estrofas Que permanecerán en el recuerdo De todos para siempre Y por hacerlo Hasta cuando los reveses de la vida Hacen que apenas te quede en fuerza Para llevar a cabo esa gran labor Pero letra y música Siempre van de la mano Y es ahí cuando Isma Con su don para la música Logre ilbanar cada letra Con acordes de guitarra Dando vida a unos sentimientos Hechos canción Transmitidos a través de nuestra voz Es por eso que vuestros compañeros Os quieren agradecer vuestro esfuerzo desinteresado Al frente del coro romero Nuestra Señora de Gracia Y que sigáis ayudándonos A que nuestras voces nunca se callen ¡Viva! 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 Solo decir que nosotros no somos nada Sin esto que tenemos al lado De verdad, de verdad Que lo que tenemos más grande no sabemos nada, no somos nadie nada más que los que nos acompañan gracias a todos vosotros porque sois los que nos da vida, gracias Bueno, yo en nombre de la hermandad quiero dar las gracias también al coro que nos ha acompañado durante estos cuatro años han sido años unos fáciles, otros difíciles cuando cogimos nosotros la hermandad tuvieron unos momentos difíciles pero se echaron para adelante y han sido capaces de llegar a lo que tienen hoy darles las gracias por estos años y en especial por hoy, por este día que han aguantado con nosotros aquí, la lluvia y gracias también a todos vosotros que habéis estado aquí Oremos Padre bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Y ya sabéis, esperanza y si queréis mi lema quien resiste gana así que igual que hemos resistido debajo de la lluvia la vida que nos espera por delante lo mismo a resistir que también es una virtud podéis ir en paz Con vivas o con silencios con alegrías o vacíos con ausencias porque falta quien este año ha vivido que mi gente no se cansa y se resguarda en una encina pa' pasar la noche en vela al lado de su chiquinina acércamela por Dios que un año entero esperado ahora que se pare el tiempo porque ya estoy a su lado que ya suenen las guitarras por sevillanas, fandangos y también por seguirilla que por fin tengo delante mi Virgen de Alcantarilla ¡Viva la Virgen de Alcantarilla! ¡Viva! ¡Agua María Santísima! ¡Agua! ¡Ahora!